Música Si soy así como dices, de malo y duro contigo Que te engañó en tus narices, entonces ¿por qué no te has ido? Que te engañó en tus narices, entonces ¿por qué no te has ido? ¿Ya para qué continuamos, si cada día estamos de mal en peor? Si soy para ti un castigo, ¿por qué estás conmigo si no es por amor? Veo que no me soportas, y que de mí estás cansada Para que sigas atada a un hombre que solo te causa dolor Música No sé por qué estamos juntos, si ya no nos entendemos En que parar este asunto, terminamos y volvemos En que parar este asunto, terminamos y volvemos ¿Ya para qué continuamos, si cada día estamos de mal en peor? Si soy para ti un castigo, ¿por qué estás conmigo si no es por amor? Veo que no me soportas, y que de mí estás cansada Para que sigas atada a un hombre que solo te causa dolor Música 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 Música